Un gol temprano, poca gente porque es miércoles, hay alertas de lluvia toda la semana, alertas de lluvia toda la semana, bueno no sé, excusando. De nada que ver, el fútbol, lunes a domingo, no hay excusas. Excusando a los que no llegaron, en fin. Pero bueno, Alianza llegaba motivado, tres partidos consecutivos ganando sin encajar goles y un Firpo con la necesidad de ganar para poder estar en la primera posición. Aquí Narciso abre con Jiménez, Ángelo estaba jugando por dentro, dejando el espacio para Jiménez, centra y al final pues al que sea, no fue Mauricio pero sí fue Juan Carlos Portillo. Una de las posiciones más largas del partido, esta de Alianza, es un muy buen gol, muy bien trabajado, que termina la pelota recorriendo de izquierda a derecha con un centro también que sale a ras de piso, que incluso con el hierro del primer palo hay que hacer énfasis en que César Oriana pierde la marca de Juan Carlos Portillo y Juan Carlos Portillo entra a Bocajarro para poder anotar. Ahora, perdón Diego, ¿te acordás vos en algún momento, Manuel, que el Zarco haya hecho jugar a sus extremos por el interior en toda su etapa como Metapan, con Fagi, con el mismo Alianza? Me parece que en algún momento incluso hemos hablado de lo predecible que pueden hacer los equipos del Zarco e intenta comenzar a ser flexibles. Sí, totalmente. Yo creo que el fútbol evoluciona muchas veces y en la medida en la que también los entrenadores se adapten a ciertas tendencias, que a ver, no es nada nuevo el hecho de que los extremos puedan jugar por dentro para que los laterales hagan precisamente esto. Incluso en Jonathan Jiménez, que no necesariamente es el lateral más llegador que existe en la liga, pero que hoy estuvo pisando hasta la línea de fondo. Pero sí, hay que decirlo, incluso ver al equipo en algunos momentos jugar con línea de tres, ver cómo en algunos momentos el Zarco hacía que sus carrileros se convirtieran en Anthony Sosa, Michel Mercado, convertir en línea de tres su línea defensiva. Hay cosas que ha hecho nuevas el Zarco en este torneo que tenés razón, no es que siempre nos tiene acostumbrados a hacerlo, casi siempre son nombres, cambio de nombre y no necesariamente de dibujos. Yo quería resaltar el partido de Jonathan Jiménez, habíamos en momentos hablado que había sido un lateral con una regularidad interesante, incluso en momentos hasta de selección y el día de hoy un partido para mí bastante completo que hace, como dijo Manuel, llegó mucho al área, no solo en la jugada del primer gol, en mucha parte del partido llega a ser ese dos contra uno con Ángelo, que complicó mucho a Firpo, incluso tiene una jugada que entra y engancha para adentro y pega un zurdazo en el poste que pudo haber sido en ese momento del 2 a 0. Tres postes fueron antiguos. Pero bastante bien y también refuerzo un poco lo que están hablando del Zarco, creo que también eso te lo da los aprendizajes, el nuevo torneo internacional que pudo jugar el Zarco con Alianza y que deja mucho que desear Alianza, seguramente de ahí vienen aprendizajes que él puede adaptar al equipo y que en Liga Local lo pone en práctica y se vio como el día de hoy. Bien, también Gabriel Álvarez inició este duelo con algunas sorpresas en el once inicial, fue Asensio y también Elías Gumero que aparecieron, Manuel, intentando cambiar todo, sorprender a una Alianza, incluyendo a estas figuras. Sí, tanto el caso de Elías Gumero como volante por izquierda, como también el caso del Pichi y Melgar como volante por derecha. Y Asensio fue el juvenil en esta ocasión. Recordemos que también Herbert lo ha venido haciendo bien como juvenil y como lateral por derecha, pero en esta ocasión se inclinó más por jugar con un 4-4-2 con un doble contención. Se quejaba la gente de dejar a Guillermo da Silva en el banquillo. Habría que entender cuál ha sido el accionar, como ustedes bien lo decían en la transmisión del partido, cómo se han comportado en los entrenamientos, qué tal están físicamente para entender. ¿El gaste físico que ha tenido Firmo? Para entender, estamos especulando porque no lo sabemos, pero tendríamos que entender cómo han estado físicamente en los entrenamientos. Guillermo, que definitivamente es titular en este equipo, también el caso de Víctor García, que creo más bien que ha venido siendo revulsivo en los últimos partidos, pero sí hay sorpresas en el once titular, como decís, Caro. Hay sorpresas que nos gustaría quizás en algún momento entenderlos, por qué es, por qué un piche en el gar como titular, no porque dudemos de la capacidad, sino por qué para este partido hubo una modificación. ¿Hasta qué punto se puede manejar la polivalencia de los jugadores? Lo digo porque si bien es cierto, incluso nos hacían mención, nosotros decíamos, Gumero sí se le ha visto como extremo, pero es más cómodo como centro delantero, entendemos que salían dos, pero habían de repente extremos en el banquillo, o de repente el pichi, que comenzaba por la derecha, aunque sabemos que después vuelve y cambia, o sea, lo que me refiero es hasta qué punto en un partido contra Alianza, incluso otra vez vuelven, después de ser extremos, tanto Orellana como en el caso de Flores, vuelven a ser laterales cuando venían siendo extremos, ¿hasta qué punto te permite un juego contra Alianza jugar con la polivalencia? Pues esa es precisamente mi pregunta, Jerry, soy bien sincero, yo no soy partidario de que estos son los partidos para innovar en la temporada, no es que esté haciendo cosas nuevas, lo que nunca haya hecho, que Gumero nunca haya jugado de volante, no, no estamos diciendo eso, porque sí ha jugado de volante izquierdo, a ver, aparte, el pichi como extremo también no es nuevo, pero en la temporada sí son cosas nuevas, sí es hacer algo nuevo en la temporada, en un partido tan importante en el que poder jugar incluso por el liderato, porque Firpo, recordemos... Claro, eso es guava, y hoy puede ser hasta quinto. Hoy puede ser hasta quinto, dependiendo también del resultado de Cacahuatique, pero estoy de acuerdo contigo, no tengo la respuesta exactamente de por qué probar en este partido, repito, probar puede ser una palabra pesada, porque no es que haya sido algo que nunca se haya experimentado, pero sí en esta temporada, y eso sí a mí me deja cuestionamientos acerca de por qué el equipo hace estas cosas en un partido tan importante, probablemente uno de los partidos más importantes de la temporada. Bien, se gana el resultado 3 por 0, Diego, anotaron Leo Mengíbar y también Ezequiel Rivas. ¡Gracias! ¡Gracias!